La palabra el señor diputado José Ignacio de Mendigure. Gracias, señor presidente. La verdad que es un día muy especial, porque creo que no estamos solamente discutiendo un presupuesto. Creo que en definitiva lo que hoy estamos debatiendo es el tipo de país que queremos. Un tipo de país que fundamentalmente para mí está en la situación que está, no precisamente por el déficit fiscal, eso es una consecuencia de las malas políticas. Yo creo que estamos donde estamos por la falta de un plan de desarrollo nacional, integrador, con valor agregado, con crecimiento, con inserción en el mundo, con estas características. Por eso me gustaría decir al miembro informante, cuando hoy dijo que el déficit fiscal era la causa de todos los males de nuestro país. Y que por primera vez en 70 años estábamos encarando esto poner en caja el presupuesto nacional como novedad. Yo quiero decirle que discrepo fundamentalmente en todo lo que ha dicho como interpretación. Este ajuste que hoy se está presentando, ya la Argentina lo hizo, lo hizo con el déficit cero, lo hizo quitándole la jubilación a los jubilados. No es la primera vez y los resultados fueron nefastos. Aquí recuerdo hoy, miembro informante como hoy lo fue el diputado de la Espina en el año 2001, lo fue el diputado Parnassetti, cuando presentaba el pedido del voto para el déficit cero. ¿Y sabe qué decía? Creo que ningún gobierno y menos el Congreso le gusta apostar normas que importan una rebaja salarial, sobre todo respecto a los sectores más que menos tienen, pero cada vez tenemos la responsabilidad de gobernar en una crisis y nos toca asumir dicha responsabilidad con todos los costos políticos que ella implica. Y decía que valía pagar ese costo porque la Argentina inmediatamente se iba a recuperar. Es más, terminaba el diputado Parnassetti diciendo, diciendo, si avanzamos en esta idea de gastar sólo lo que tenemos, es decir, déficit cero, cuando discutamos el presupuesto del año 2002, tendremos otra Argentina. Y sí, tuvimos otra Argentina, creo que no era la que esperaba Parnassetti. Quiere decir que no es nuevo esto, de volver a ajustar, de volver a pedir sacrificios que nunca son suficientes en aras del desarrollo y del crecimiento de la Argentina. Yo creo que lo que es más profundo que estamos discutiendo es el modelo de país. Hoy a mí, sinceramente, señor Presidente, me sorprende que haya tanta gente sorprendida en el Estado que hoy estamos. Cuando este gobierno asumió y puso como eje de la política económica a la bicicleta financiera, no teníamos otra posibilidad de estar donde estamos. Cada vez que la Argentina transitó esa política, terminó de dos formas, mal o peor, nunca terminó bien. Ingreso y egreso irrestricto de capitales, planchar el tipo de cambio y, para los amigos, por supuesto, y suba de la tasa de interés. Esto siempre tuvo como contracara, ahogar a la Argentina productiva. Entonces nos convertimos en un país que exportaba cuero e importaba zapatos, que exportaba trigo e importaba fideos, que exporta poroto de soja en vez de biocombustible. Un país que volvimos a la primarización del siglo XIX, que exporta 400 dólares a tonelada e importa a 1.600 dólares a tonelada. Ese es el desafío de la Argentina. Eso es lo que va a terminar con el déficit fiscal, crecer y con valor agregado y con redistribución del ingreso y con mercado interno. Porque también, señor Presidente, se puede crecer aumentando la pobreza. También se puede crecer expulsando empleo. No es el crecimiento que nosotros tenemos que podemos hoy acá debatir. ¿Y dónde está la cuestión? En ir al centro. El mundo nos quiere, y todos lo sabemos, proveedores de materias primas y recursos naturales. No quiere que le transformemos un grano de trigo en la Argentina. No quiere que hagamos un litro de biocombustible en la Argentina. Eso se lo reservan para ellos. Esa fue la guerra en el mundo de toda la vida. Esa fue la guerra de secesión en Estados Unidos. Allá ganó el norte, acá ganó el sur. Y ese es el debate de fondo. Y quiero decir que ni siquiera hay que ir mucho a la historia. Acá tenemos que discutir la renta. ¿Cómo que no hay renta? Miren la fuga de capitales que existe. Miren la tasa de interés que permitió esta economía pagar. Renta está. El problema es quien la tiene. Y no tenemos que ir muy lejos. Miremos Bolivia. Un presidente como Evo Morales. El otro día leía, qué casualidad me dio, que dice que cuando él asumió la presidencia, el fondo monetario le estaba instalando una oficina en el Banco Central de Bolivia. No suena esto. Sin embargo, se sentó con las empresas internacionales. Discutió la renta con ellos. Le dijo, ¿cómo puede ser que el petróleo o el gas que está abajo, que es mío, me paga 20 centavos? Y vos por sacarlo y comercializarlo te llevas 4 dólares. ¿Se fueron las empresas? Están todas. Y Bolivia tiene récord de crecimiento, récord de acumulación de reservas. Entonces, claro que hay otra forma de hacer las cosas. Ahora, en esta política, a donde hemos llegado, dependiendo a través del endeudamiento, el mismo Evo Morales contaba en una entrevista que cuando él llegó no tenía para pagar salarios. Entonces, le dijeron, fue al fondo, nosotros te damos la plata para los salarios, quédate tranquilo, pero dame el yacimiento tal de gas que está en tal lugar. Y esto es lo que está pasando. Hoy, en vez de estar discutiendo un presupuesto que diga qué hacemos con vaca muerta, qué hacemos con nuestros recursos, qué hacemos si vamos a seguir importando trigo a 170 dólares la tonelada, o vamos a importar fideo a 2.000 dólares la tonelada. Mire si tenemos para recaudar más y no ajustar menos. Yo pregunto, ¿qué nos está proponiendo hoy el gobierno? En un sector que es clave para transformar la estructura productiva de la Argentina, como es la ciencia, la tecnología, la educación, no es casualidad, la estamos destruyendo. Acá tengo los números de lo que en el presupuesto nacional se hace con el INTI, con el CONICET, con la Secretaría de Industria, con la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa. Todo se le baja entre el 30 y el 70%. Esto, señor Presidente, define el país que usted quiere ver a futuro. Si usted tiene un problema en su casa económico, lo he dicho varias veces, se junta con su mujer y lo que hace es, bueno, suspende el cable, suspende la cuota del club, pero no empieza por sacar a los chicos del colegio. Acá empezamos el ahorro hipotecando el futuro. Es decir, nos quiere llevar a una economía primarizada para que sigamos siendo condescendientes con el negocio que el mundo pone para nosotros. Escuchaba decir al presidente el otro día, el mundo nos abre las puertas, nos recibe extraordinariamente bien, pero ¿cómo no te va a recibir bien? Si cuando tomás plata le pagás el doble y cuando le compras las cosas ni siquiera le agregás valor a lo que tenemos. Esa es la discusión de fondo. Yo pregunto, sinceramente, ¿cuál es lo que nos propone para salir de la crisis del proyecto? Es trabajar menos, producir menos, achicarnos. ¿Queremos que los dólares que necesitamos los vamos a generar por la recesión tan poco creativo podemos ser en vez de por tener un mejor valor agregado en las exportaciones? ¿Por qué? ¿Y por qué hacemos eso? Porque no tenemos idea de plantear un proyecto de desarrollo. Ni siquiera nos lo imaginamos. Pregunto, ¿podemos bajar? Miremos los números, la inversión, bajar el poder adquisitivo, bajar la educación, bajar en ciencia y tecnología. El tema del presupuesto no se arregla con un contador y una sierra que entró al presupuesto cortando no importaba dónde y solamente con una visión contable. Termino, señor Presidente. ¿Sabe qué siento? Que esto ya lo vi, ya lo vi. En aras del ajuste y de contentar a los mercados muchos de los que hoy están en el gobierno. Ya hicimos todo un blindaje, le pusimos en el ara de pagar la deuda externa los jubilados, ¿recordamos cuando le sacamos el 13%? Y era para empezar. Si no alcanzaba, le sacábamos el 30%. Si no alcanzaba, hasta los que alcanzaran. ¿Y eso resolvió algo? Terminamos en la peor crisis social, política y económica que recuerda la Argentina. Por eso, señor Presidente, y para terminar. Como argentino, industrial, representante de sectores de la producción, atentaría contra mis hondas convicciones si aprobara un proyecto de presupuesto como este. Diputado. Ya hemos recorrido este camino más de una vez en nuestra historia y los resultados han sido frustrantes. Este presupuesto no es más que un manifiesto de claudicaciones para con nuestro futuro. Una petición de principios de este gobierno que declara el ajuste, la capitulación productiva y el endeudamiento como política de Estado. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, señor.